La brisa pasa deshojando mi vida y tu recuerdo es mi melancolía Corro al teléfono que juega conmigo, no sabe que sin tu voz, amor estoy perdido Trabajo mas y mas para cambiar dolor por rutina, es inútil sin ti mi vida nunca termina Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte, la noche me encuentra gritando la suerte Quiereme como te quiero yo, con el corazón mi vida en cuerpo y alma Quiereme, quiereme sin buscar la razón, sombrando las ganas, mandando sin triste y con calma Quiereme como te quiero yo, con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo Quiereme, quiereme sin buscar la razón, con el corazón dejando miedos atrás Quiereme Tu no te imaginas lo que siento por ti, como me haces falta cuando estas lejos de mi Si tu me dejaras, no sabria que hacer, cambiaria mi vida y podria enloquecer Pido a Dios que en ese momento, nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tu no existen dos, hasta el fin del mundo te iria a buscar De ti nada me puede separar, cruzarían los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré Nada en mi es mas importante, que vivir junto a ti Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí, y esta en mi ser amor Y si tuviera un naufragio de un sentimiento, sería un venero en la isla De mis deseos son, de tus deseos son Pero por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo Sonrío, cuando me enamoro Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer, que tu y yo somos pasado Ya me enteré, que soy el mal y todo el mundo te cree Que estas mejor desde que ya no me ves, mas feliz que un otro lado A quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor, y repítete que yo soy mejor Que no le despierto el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor, que imagina que ya no existo yo Deja claro que, aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré, de, 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 de El pasa a verla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda de piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino, reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dices suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a vernos Como arrancarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mi ¿Te quedo? No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Amor Decirles que nos queremos, dejar libre al corazón Amor Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero amor, he terminado así Tú, que vienes a buscar, pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar, ya basta de sufrir Tú, te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender, que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú, jugaste a ser, ladrona de mis sueños De nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor Pensando que algún día, todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida Ya no sufro por tu querer y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Llévame Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí al amanecer Llévame Quítame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación Dame leña en tu rincón Acaríciame Llévame Llévame Em borráchame Em borráchame de amor Hazme tuyo Y una y otra vez En porrachame Aventurera Altanera Linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca Brindame tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre en tu rosa Guárdame tu corazón Celosa niña, niña hermosa Mátame de amor Y mira que da el bocón Las bocas Los labesuros Esto ya se acabó No fue porque quise yo Contigo aprendí Tal vez yo perdí Pero sé que mientras duró Tú me hiciste muy feliz Ahora todo terminó El amor se acabó Sé que no es frecuente que pase Pero a mí me pasó Y te pido perdón Es que ya no quiero herirte Olvídame por favor Vete lejos donde puedas sonreír Ve con alguien que te haga más feliz Es que ya no quiero herirte Olvídame por favor Nada gano con decirte que te quiero Ve con alguien que te dé un amor sincero Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada fin de acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y va sin ruta de regreso El día que me mudaste en mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto a propósito No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete pero en que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo alrededor A llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire No podemos respirar el mismo aire Que bonito cuando te veo Ay, que bonito cuando te siento Que bonito sentir que estás aquí Junto conmigo Que bonito cuando me hablas Ay, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto conmigo Que bonito sería poder volar Que a tu lado ponerme a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y quien ya de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro Ay, que bonito tu cuerpo entero Que bonito sentir que estás aquí Junto conmigo 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 Y que tú Junto conmigo Junto conmigo Junto conmigo Junto conmigo Bella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podían creer Que una noche distraída del baile se fue con él Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque erizándole la piel Con chambullos elegantes le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario cada día se va A pesar de las horas y de que dirán El amor puede más, puede más Estoy enamorado Ahí va el adicto crítico cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto crítico sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Me llena mi corazón Es que me ayudas de ver Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir Sí Sí ¿Dónde te amas, sí? Sí 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Muy bien señores Yo les quiero así contar Con muchísima emoción Donde nació mi canto Chispa fuera de piano Bajo y acordeón Así tocaba el honor Ritmo de cuartelazo El tibeterno Por los pueblos rolan Y al cuarteto de oro ¡Oh! Le dieron música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad De la alegría y el cantón Le dieron música, alegría A mi ciudad Soy de la universidad Córdoba Te quiero tanto Soy cordobés Me gusta el vino y el ajor Y lo tomo sin sobra Porque así pega más ¡Pega más! ¡Pega más! ¡Pega más! Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar De la ciudad De las mujeres más lindas Enferme de la guerra Malogadas y pan Soy cordobés Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento De cordoba capital Soy cordobés Me gusta el vino y el ajor Y lo tomo sin sobra Y así pega más ¡Pega más! ¡Pega más! ¡Pega más! Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy cordobés Soy cordobés Soy cordobés ¡Ey! 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 Como creyente yo le doy gracias a Dios Por esta bendición que en la sangre llevamos Es todo el año tuga, tuga de mejor Es nuestro rock and roll Y a la moneda la tramos Separen los Porque hay que descansar De todo lo que bailamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Y el martes en caravana dos otra vez Hay que ilustrar los pepes Porque a algún lado nos vamos Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin sol Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy de Alta Córdoba Donde está la gloria Buen jardín espinosa Talleres tú lo ves Y si querés Yo te llevo para el verde ¿Y dónde están los celestes? Ay, yo sí Se quema Paola Se quema Marcela Se quema Teresa Se quema Milagro Se quema Noelia Se quema Dolores Se quema Pero párame esta música Que tú no empezabas Sí, señores Vamos más a la trompeta Y dice así Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Échame agua Otra vez El mismo calor Me quemo Otra vez El mismo calor Aquí me estoy quemando Otra vez El mismo calor Póngame la puerta No le corto Otra vez El mismo calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado Estoy preso del calor Prepara mi neverita Porque pa' la playa voy Preparate una neverita mami Y llévale la leche a los muchachos Otra vez El mismo calor Y galletitas Otra vez El mismo calor Este calor no lo aguanta nada Otra vez El mismo calor Otra vez El mismo calor ¡Dame cachimbo! ¡Ajá! ¡Ja, ja! ¡Sabroso! Mami Llegó tu papi Y vengo Para darte calor Mami Llegó tu hombre Y estoy aquí Para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando a mujeres Mami Que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite los helados Llegó tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llegó tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca ando buscando a mujeres Porque nunca ando buscando mujeres Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Tu papi llegó El que te derrite los helados Llegó tu papi El que te besa hasta las manos Tu papacito El que te abre todos los caminos Llegó tu papi A ese que tú le llamas querido Tu papacito Tu papi lindo Tu papi rico Tu papi rico Tu papi rico El morenito Tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes El que te espera La vida entera Afuera está lloviendo Anunciando un ciclón Es el día perfecto Para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte Suavemente Suavemente Y acariciar Con mis manos Todo tu cuerpo Arrediente Y hoy quiero amanecer En una cabaña En una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y ese coro Escondida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Escondida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Con lo tuyo Yo con lo mío Si nos juntamos Formamos un lío Escondida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Escondida de tu marido Escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Como hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Le sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres nada en su vida Ella encontró con quien vivir Y que la busques es un absurdo Olvídala Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor olvidará Arráncala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala mejor olvidará Arráncala de ti Me impuso presión Nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú Como tú Que me has dado tu amor A tu pasión Entregándome lo que ella me negó Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No, 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 no Habían querido como tú No me habían amado como tú Ni pienses que a ella volveré Ni pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú Como tú Que me has dado tu amor A tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, no, no Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Que hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Movidito, movidito, movidito Eh, el recuerdo movidito Ahí va, ahí va Ahí va Movidito, movidito Juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale despacito Mueve rapidito Movidito, movidito Juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Abrí la puerta Una sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando Whisky con soda Bailando al ritmo que está de moda Mi compañera No sé quién era Pero bailando era una fiesta Bailamos mucho Y como abroche Pasamos juntos Juntito, los dos juntitos Movidito, movidito Juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale despacito Mueve rapidito Movidito, movidito Juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale humo Cuando bailas junto a mí Yo, yo, yo Yo, yo, yo Dice que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí y una copa allá Y creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Nunca me paraba en ti a pensar Que también amabas y ahora no estás Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel Un gran hecho es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor cada puerto Un día más que pasa yo sin probar Aquello que ando buscando Desesperado y sin aliento Traté de no sentirme cansado Fui hasta el resto de diarios y revistas Amanecía en la gota frisa Y decidí dejar aquella ilusión en manos En la gota frisa En la gota frisa En la gota frisa En la gota frisa Busco un amor que no soy feliz Busco un amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Que sea una ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Busco un amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Sea pura ternura No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horarios Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco un amor, en el diario La voz del interior Para mi vieja Canillita por oficio y obligación Ya cinco días ha pasado y ya Sigue el teléfono callado Compré camisa, pantalón de vestir Y hasta lustre los zapatos Solo un teléfono y salte de la cama Alguien dijo hola y nadie me contestaba Y una voz dijo corte de servicio De veinte llamadas Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora No importa raza, religión, ni color Exijo amor y locura Busco un amor condicionado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Pero lo sigo buscando Busco una chica que me dé su amor Amor con poca corredora Descarrarnos de amor y placer Hasta perderla con mi boca Busco un amor clasificado en el diario Que para amar no tenga día ni horario Busco un amor, amor que nunca encontré Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo No te deseo mal de corazón lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? No merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco Paso a paso Nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas No sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufri por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca Y envolverme todo con tu aroma Na, ser confidente Y saber por dentro que eres tú Na, como un tatuaje vivo No impregnarme en tu ser No borrarme de ti Na, solo te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna Solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel Y robarle esa estrella que Vemos tú y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Na, tus cuerpos entrelazados Esperamos todos los inviernos Na, bésame Que en mis labios hallarás amor Na, siénteme Frágil y de papel Como tiemblo por ti Na, solo te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Na, solo te pido la luna Solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel Y robarle esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor No Si así es que tú piensas Tratarme no acepto No, no, no Que me subas y luego me bajas No acepto No, no, no No, no, no Solo uno podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje Pasar a tu marido Que me quieras pa' luego Dejarme no acepto No, no, no Que me tires y quieras usarme No acepto No, no, no Pa' si vienes como olas del mar Ya no te lo permito Solo uno salga vencedor Pa' quedarse contigo Tres Son muchos para una sola cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Porque tres Es un mal número Para el que ama Tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Piénsalo Vamos todos gozando Gozando Para la gozadera Vamos todos gozando Para la bailadera Vamos todos gozando Para la gozadera Vamos todos gozando Para la bailadera Amigos goza tu vida Todo, todo lo que puedas Amigos goza tu vida Todo, todo lo que puedas Porque cuando uno se muere Nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere Nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando Gozando, para la gozadera, vamos todos gozando, para la bailadera Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se mueren, dejan los puertos, y otro va a comer con grasa Se mueren, dejan los puertos, y otro va a comer con grasa Vamos todos gozando, gozando, para la gozadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la prendan a uno, y hay que devolverla Esta vida se la prendan a uno, y hay que devolverla Vamos todos gozando, gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailadera Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto, papá Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar No sabía ni igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar La felicidad Esa que tanto deseabas Quiero saber, hazme saber Y cómo pudiste dejarme ir Y cómo pudiste dejarme ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás dejar mi amor Con todo lo que hicimos Cante Diego, cante hermano Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, y vos dejaste mi cama llorando No, cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Cuarte de amor Para que el baile la popular Eso Vamos compadre Te perdiste mi amor Y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos, dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor Nunca supiste cuándo Te perdiste mi amor Y hoy, hoy podemos remediarlo No, no No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo Gracias hermano Gracias Diego A los muchachos de la conga Loco, gracias por la invitación Aguante el cuarteto